Y así con los años, unidos a la distancia Pues sí, como tú y yo, perdimos la confianza Y cada paso que se dio, algo más nos alejó Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos Que aún nos vuelven a dormir Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir Aquella virgen que era verdad ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? ¿Qué lejos ha quedado? Aquella amistad ¿Qué lejos ha quedado? Aquella virgen que era verdad ¿Qué lejos ha quedado? ¿Qué lejos ha quedado? ¿Qué lejos ha quedado? Gracias por ver el video.